... Estamos en la Plaza de Toros de Villacarrillo... ...el lugar por el que yo creo que todos los villacarrillenses... ...pasan por lo menos una vez al año, al menos. Es un lugar donde las fiestas cobran un especial protagonismo en esta ciudad... ...porque lo taurino, la tauromaquia, se vive prácticamente por casi la totalidad de los habitantes. Paquita, algo de concejala de festejos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas. De festejos, de asuntos sociales y de empleo. Empecemos por la de festejos, que yo creo que es la que más te llena. Bueno, la de asuntos sociales tiene también su parte, porque es de ayudar a las personas... ...pero en la de festejos tienes esa parte de folclore, de hacer que los demás disfruten... ...de dar a los vecinos cosas que le hacen desconectar de lo habitual, del día a día. Sí, Pepe, la verdad que la concejalía de festejos es una concejalía más vistosa que las otras dos, ¿no? Porque de las otras dos, bueno, pues uno puede lucir, son más injustos que otras cosas, ¿no? Pero sí es verdad que la concejalía de fiestas es una concejalía muy gratificante... ...porque, bueno, el pueblo al final responde a los eventos que se organizan... ...y la verdad que me siento muy orgullosa de llevar esa concejalía. La Plaza de Toros es un lugar emblemático de Villacarrillo porque no es un edificio... ...que tenga actividad todo el año, pero cuando la tiene, la tiene lo grande. Sí, la verdad que, bueno, Villacarrillo tiene una plaza de toros con unas instalaciones magníficas. No es que lo diga yo porque se aconseja, ¿no? Sino que toda la gente que viene por aquí, tanto toreros como cuadrillas, empresas... ...pues nos lo dicen, que es una plaza muy buena, que Villacarrillo tiene una plaza muy buena... ...y, bueno, los corrales que tiene son unos corrales muy cómodos. Tenemos un mueco que hicimos en la legislatura pasada también... ...que nos da mucha facilidad para trabajar con los animales... ...y es verdad que la Plaza de Toros es un edificio muy emblemático. Muy bien. La Concepción de Javier de Festejo, básicamente, su actividad se basa... ...aunque haya otras de las que hablaremos después, pero se basa en preparar las fiestas de septiembre. Yo creo que prácticamente todo el año estarás pensando, incluso... ...terminando las fiestas de septiembre, patronal desde un año... ...pensando ya en las siguientes, en qué ha salido mal, en qué vamos a cambiar... ...en qué me he enterado que hay nuevo, voy a intentar traerlo... ...es decir, un trabajo constante y durante todo el año, ¿no? Sí, la verdad que esta concejalía, como te he dicho antes, es una concejalía muy vistosa... ...pero es una concejalía que tienes que estar todo el año trabajando en ella... ...porque no se hacen las cosas de un mes para otro. Como tú bien dices, organizar las fiestas de Villacarrillo... ...el último día que terminas con los fuegos artificiales... ...ya tienes que estar pensando y planeando... ...qué ha salido mal, qué se puede mejorar... ...qué ha salido muy bien para volver a repetir... ...y bueno, luego también el tema de los procedimientos y demás que se llevan tantísimo tiempo... ...pues tienes que cogerte mucho tiempo de antelación para que salgan las fiestas... ...bueno, pues como están saliendo en los últimos años. ¿Cómo han sido estos cuatro años las fiestas de Villacarrillo? ¿Qué se ha hecho? Bueno, Pepe, si tuviera que hacerte una mención rápida de estos cuatro años... ...rápida te digo porque dentro de la concejalía... Para que no se haga de noche, ¿no? Claro, dentro de esta concejalía hay muchísimas actividades... ...como tú bien has dicho, durante todo el año, ¿no? Pero si tuviera que mencionarte sobre todo las ferias en estos cuatro años... ...pues te diría que esta legislatura empezó con muchísima ilusión... ...con muchísimos proyectos... ...algunos de los cuales hemos tenido que hacer este último año... ...porque por desgracia el segundo año no hubo nada de feria por el tema del COVID... ...y el tercer año de la legislatura, o sea, el año anterior... ...bueno, pues hubo muchas restricciones y tuvimos que suspender muchas cosas, ¿no? No se pudieron hacer los encierros, los conciertos tenían que estar sentados... ...con distancia y fue algo raro. Por eso te digo que este año, esta legislatura, teniendo el COVID en medio de la legislatura... ...pues es un poco ahí frustrante, ¿no? Porque han tenido que salir en el último año proyectos que estaban ya desde el primero, ¿no? Al final son siempre actividades que buscan lo colectivo, ¿no? Que se disfruten por parte de una gran mayoría... ...y eso en la pandemia no era viable, casi en ninguna ocasión, ¿no? Bueno, Pepe, el primer año de pandemia es que se suspendió absolutamente todo... ...es que no hubo nada de feria, de hecho el dinero que estaba preparado para hacer las fiestas... ...bueno, pues se dedicó para personal en residencias, para comprar productos, mascarillas, geles, desinfectantes... ...la verdad que fue algo muy triste, ¿no? Y bueno, como te he dicho antes, el segundo año pues empezamos a volver a vivir un poquito con normalidad... Pero sí es verdad que fue una serie muy difícil. Con precaución. Fue muy difícil porque teníamos todos mucho miedo, o sea, entendíamos que teníamos que empezar a vivir otra vez... ...y teníamos que volver a salir y teníamos que... ...pero teníamos mucho miedo y en mi caso yo tenía mucha responsabilidad... ...porque decía, bueno, es que va a organizar estos eventos donde va a ir mucha gente... ...que tú imagínate con el COVID hablaba de mucha gente y nos daban temblores, ¿no? A ver cómo lo organiza, de qué manera, todo súper controlado... Pero bueno, me siento muy satisfecha porque la feria del 2022, que fue esa feria... ...no, la del 2021, perdona, al final quedó una feria preciosa... ...y la gente fue muy respetuosa con todas las normas que había en ese momento que cumplí... ...porque teníamos miedo, pero a la vez teníamos muchas ganas de volver a disfrutar y de salir... ...hacidamente pasaría eso de que entrabas a los sitios donde había gente... ...y donde tenías a alguien a menos de dos metros ya te entraba el temblorcillo, ¿no? Es decir, ¿estarías jugándomela? Y yo creo que la mayoría era así, ¿no? La mayoría de la gente. Claro, y bueno, yo tengo en mi recuerdo algunas de las actuaciones de ese año... ...que no se me van a olvidar nunca, ¿no? Tengo en el recuerdo, por ejemplo, la novillada que retrámitimos de Canal Sur sin público... ...aquello produjo en la gente del pueblo y en los familiares de los chicos que venían a Tarea... ...un rechazo tremendo porque no entendían, porque no podían entrar a la plaza, porque... ...pero claro, nosotros desde nuestra responsabilidad teníamos dos opciones... ...o hacerlo así o no hacerlo... ...y entendíamos también que el ciclo de novillada, sobre todo por los chicos... ...y por la gente que organizaba era muy importante para ellos. Claro, que más que una exhibición ante el público lo que estaban es... ...empezando su carrera y jugándose el futuro también. Claro, es que tú imagínate los chicos que están en la escuela desde tantísimo tiempo... ...nenes, que son nenes pequeños, con esa ilusión que tienen, con esa trayectoria... ...entienden que ellos, para ellos eso es su futuro, su ilusión, su trabajo, su esfuerzo... ...son nenes que dejan a lo mejor de jugar, de estar con sus compañeros para estar entrenando... ...para estar en la escuela, entonces claro, llegan estas jornadas que son tan importantes para ellos... ...y el que los ayuntamientos, oye que hubo muchos ayuntamientos que rechazaron... ...hubo ese año muchos ayuntamientos que se asustaron y dijeron no... ...nosotros no lo hacemos, vaya a ser que aquí se infeste la gente y tal... ...y nosotros en cierto modo fuimos muy valientes Pepe porque sabíamos... ...que íbamos a tener mucho rechazo de la gente, de hecho por redes sociales... ...fuimos muy criticados por este tema, pero fuimos muy valientes... ...porque entendíamos que para estos chicos era muy necesario... ...y aparte entendíamos también que la promoción que se le daba a Villacarrillo... ...en estos espectáculos era muy importante, entonces bueno pues ese fue uno de los... ...de los festejos que me quedará grabado para siempre, el ver una corrida de toros... ...una novillada sin público, que no aplaudían a los chicos, la banda de música sí estaba... ...pero estaban súper separados, bueno tú recordarás ese festejo... ...y fue algo que no volveremos a ver nunca, fue algo que se me quedará grabado para siempre... ...primero por lo difícil que fue organizar aquello, tomar la decisión... ...y luego por ese momento como se vivió aquí dentro de la plaza. ...raro por lo menos siquiera. Raro, fue rarísimo, de hecho luego otros ayuntamientos que vinieron después hicieron lo mismo que nosotros... ...tomaron el ejemplo... ...vieron cómo se hizo, que se podía hacer seguro, de forma segura. Efectivamente, que era algo seguro, de hecho también teníamos la certeza que bueno, que lo estamos haciendo en Villacarrillo... ...pero se está retransmitiendo y todo el mundo lo está viendo, toda la gente de Villacarrillo lo estaba viendo también... ...entonces pues para nosotros eso era también algo importante. Claro, al final era un festejo que no era solo para el público aquí, sino abierto en televisión... ...que seguramente se fue seguido por mucha más gente que lo que cabe aquí en la plaza de toros... ...pero el claro del público, ese que busca cualquier artista, en este caso el que se sale ahí a la arena... ...eso es, los aplausos que se le dan a los chicos cuando está su familia aquí, cuando cortan las orejas, las vueltas al ruedo... ...se libraron de los abuches. Fue algo, pues sabes que fue una anubillada preciosa, estuvieron los chavales, estuvieron sensacionales, estuvieron muy riqueteños... ...sí que hubo algunos momentos en los que a lo mejor el público no hubiera dicho algo... ...no como en una corrida de toros porque cuando son los nenes tan chicos no se les abuches. El público no suele ser muy agresivo, suele ser más bien respetuoso entendiendo lo que son, niños que están aprendiendo... ...y que están todavía ahí en una fase primeriza de lo que es un torero, cuando es una corrida... ...y la gente paga ya una entrada en condición de lo que ya exige, un espectáculo, exige un nivel. Claro, evidentemente la persona que paga una entrada tiene su exigencia, exige un nivel, exige una calidad... ...y exige un esfuerzo por parte de todos los que están en el ruedo... ...evidentemente a los nenes no se les exige tanto, se les da mucho cariño. En ese sentido, las corridas, ¿cómo han ido? ¿Qué balance haría de estos cuatro años? Las corridas de estos cuatro años, pues mira, yo hago un balance bastante bueno Pepe, bastante bueno... ...y te voy a decir por qué, porque la calidad de lo que es el festejo en sí, o sea, el ganado, las corridas de toros... ...ha sido bastante bueno, o sea, a ver, hay gustos para todo, a cada uno... ...no hay nada más diplomático que una corrida de toros, porque aquí cuando sale la gente de ver una corrida... ...no hay nadie que piense lo mismo, a uno le gusta un pase, a otro le gusta un toro, a otro le gusta un torero... ...o sea, es algo totalmente diferente. Pero sí es verdad que la calidad de las corridas de toros que han venido... ...ha sido por encima, por encima de lo que, de una plaza de tercera, como es Villacarrillo. Nuestra intención en todo momento ha sido poner a Villacarrillo un punto por encima de donde... ...de donde ha estado siempre y creo, creo que lo hemos conseguido Pepe. Lo hemos conseguido por eso, por la calidad y sobre todo te voy a decir también... ...este último año ha sido, hemos retransmitido la corrida pictórica del aceite... ...algo que creo que para Villacarrillo es muy importante, porque yo conozco la corrida magallánica... ...de San Luca de Barrameda, conozco la de Málaga, que es la picasiana y poco más... ...y conozco la corrida pictórica del aceite de Villacarrillo, corridas así, con esta decoración... ...con este vestuario, es que no hay. Ya las collescas y ya te vas a Francia para encontrar una decoración como esta, con la de Málaga, por ejemplo. A nivel nacional tenemos esas dos corridas, porque corridas collescas se pueden hacer en cualquier aniversario, en cualquier plaza. No, he hecho aquí en Villacarrillo, he hecho yo ya en alguna ocasión. Aquí, cuando se cumplió el 50 aniversario, creo que fue de la plaza, aquí se hizo un pedazo de corrida collesca fantástica. Pero se quiso dar un paso más en eso. Claro, una corrida collesca la puedes organizar en cualquier aniversario, en algo puntual y lo puede hacer todo el mundo. Pero sí es verdad que la corrida pictórica que hemos hecho nosotros aquí este año, como te he dicho antes... ...en España conozco dos, y la nuestra. Y también hacer la temática del aceite de oliva, bueno, pues para Jaén, para la provincia de Jaén... ...es algo muy importante, es algo dar a conocer nuestras raíces, la agricultura que tenemos aquí en la provincia de Jaén... ...dan a conocer nuestra gente, nuestras costumbres, nuestro vestuario, también, que es muy importante. ...que algún trabajo me costó, que algunos se pusieran los trajes, ¿sabes? No te creas que fuera fácil, ¿no? Pero al final sí, al final... ¿Qué decían los toreros o qué decía la cuadrilla cuando le dijiste que tenéis que vestirlo así? No, bueno, pues había de todo, ¿no? Había de todo, pero sí es verdad que algunos de los chicos que vinieron decían... ...que yo no me pongo esto, ¿cómo yo me voy a poner esto? Que a mí esto no me gusta. ¿Cómo te va a gustar? Que esto está raro, ¿no? Ven acá para acá que te lo pongo. Como los chicos chicos cuando lo vas vestir para allá de mis al domingo, ¿no? Yo solo me lo pongo. La verdad que estuvieron todos, al final se vistió todo, se vistió la cuadrilla de las mulillas... ...se vistieron los mulilleros, se vistió todo el mundo que salió a la plaza, iba... ...vistió la misma temática y no es fácil, no es fácil, pero al final el resultado fue precioso, Pepe. Fue un resultado muy bonito, que de hecho las retransmisiones están ahí, los comentarios están ahí... ...y bueno, pues entiendo que sea algo que se tenga que quedar para los próximos años, ¿no? Que el esfuerzo que se ha hecho este último año no se pierda para los próximos. En ese sentido, otra pieza importante en lo que es la tauromaquia en Villacarrillo son los encierros. Efectivamente. El festejo popular donde en un inicio se utilizaban para atraer los toros hasta la plaza de toros... ...desde los corrales del campo, que este año además ha recuperado una parte de esa tradición también... ...los encierros, no se han perdido nunca, siempre se han celebrado, han sufrido mejoras... ...en el vallado, en las instalaciones, pero este año además se ha recuperado el tema de que se utilizaran caballos... ...aunque se ha separado, ¿no? Lo que es el encierro de ganado bravo de la parte mansa donde no es tan peligrosa, ¿no? ...para poder llegar desde el campo. Efectivamente, Pepe. Mi intención en estos años de legislatura ha sido, aparte de mantener las tradiciones que ya había... ...intentando siempre mejorar en todo lo que es posible, pero también recuperar otras tradiciones... ...que hace un montón de años que no se realizan y esta, como tú bien dices, es una de ellas, ¿no? De toda la vida de Dios, antiguamente el ganado pues venía por el campo con los caballos, ¿no? Hasta que llegaban a los corrales para poder celebrar las corridas de toros. Y este año hemos querido recuperar, hemos querido recuperar eso y además fue un encierro precioso. Fue un encierro precioso, partimos desde San Isidro con los güeyes, hubo muchísima participación... ...de gente a caballo y fue algo que no se había hecho aquí nunca, fue algo que gustó mucho también... ...y te digo lo mismo que con la corrida epistórica del aceite, que espero que se vuelva a seguir haciendo... ...porque los chicos, las personas que, bueno chicos y chicas, las personas que les gusta el mundo del caballo... ...las personas que les gusta el caballo, pues lo pasaron y lo disfrutaron bastante, bastante... ...y entiendo que si se vuelve a realizar va a venir mucha más gente... ...porque salió todo, la organización fue exquisita, fue todo perfecto... ...y entiendo que ese tipo de encierro va a seguir, igual como el de los niños. Es un encierro que es una puesta en escena, porque un ganado bravo por seguridad no se puede utilizar. Evidentemente Pepe hay que recuperar las tradiciones, pero no estamos locos. Soltar toros así, sí, de cualquier manera. No podemos dar a los toros por medio del pueblo ahí, no, eso no se puede. Pero sí que es verdad que es una similitud a lo que se hacía antes, que fue algo muy bonito. Y bueno, luego si hablamos del encierro de los niños, fue, vamos, yo no sabía de dónde habían salido tantos niños. A ver, la bollada, ¿no? Fue algo, vamos, yo me quedé asombrada. Además estaba el tiempo que iba a llover, que estábamos, que llovía, que no llovía, que... Y estaban los niños, porque primero hicimos el encierro a caballo y cuando ya se encerraron soltamos las huellas de los niños. Bueno, estaban los nenes aquí en la plaza, que es que yo tenía hasta ganas de llorar. Estaba emocionada, porque los veía con una ilusión y los veía con unas ganas de participar en el encierro, que fue algo precioso. De hecho, tengo un vídeo guardado que hicieron los niños un paseillo e iban acariciando, iban acariciando a los becerrillos cuando iban entrando al torín, que vamos, se te ponen los pelos de punta. Entiendo que para todo, ¿no? Para todas las tradiciones que no queremos perder, hay que empezar por los niños. A los niños hay que inculcarles pues todo, desde la religión, las tradiciones, lo que cada familia, ¿no? Pues crea conveniente, que tiene que... Pero sí que es verdad que el tema de la tauromaquia hay que educar a los niños y hay que enseñarles a los niños qué es la tauromaquia. Porque estamos ahora en un... Bueno, pues en una sociedad donde hay cosas que no se ven bien, yo lo respeto todo, evidentemente yo lo respeto todo, ¿no? Pero es verdad que cuando tú entiendes y tú sabes qué es el mundo del toro y cómo se trata el toro en el campo y cómo se trata, cómo se respeta el toro, no tiene nada que ver con lo que a veces se oye. Muy bien. Bueno, dejamos el ámbito de Taurino, creo que ya no queda nada por comentar así. Se puede hablar muchísimo más, pero... Bueno, sí, tenemos este año la anubillada a la final, otra vez de la anubillada de Canal Sur. Es verdad que se entra... Bueno, estábamos una fiesta de septiembre, pero es que el resto del año también se están haciendo festejos. Claro, sí, es que lo que te he dicho es que es todo el año, esta concejalía está trabajando todo el año, es que no termina de una cosa cuando no llevas dos o tres cosas para adelante. Y eso, tenemos este año otra vez la final de Canal Sur, que será aquí en Villacarriz, se retransmitirá también. Y como novedad, este año, bueno, lo hicimos el año pasado, pero no se retransmitió. La anubillada picada de la Fundación del Toro de Lidia, este año... Que se hizo el año pasado también. Se hizo el año pasado, pero este año se va a retransmitir también por Canal Sur. Lo cual, fíjate lo importante que es que todos los medios de comunicación, vosotros, los que estáis aquí con nosotros todos los días, dándonos a conocer nuestro trabajo, los medios de... Por supuesto que sí, Pepe, porque estáis con nosotros todos los días trabajando, o sea que... Pero todos los medios de comunicación que vengan y todos los medios de comunicación que vengan además para ofrecer espectáculos de este tipo, cosas buenas, para dar a conocer lo que Villacarrillo tiene, para nosotros es muy importante. Muy bien. Las fechas se anuncian más adelante, supongo, cuando sea oficial ya, porque esto no se anunció todavía, lo hemos hecho en adelanto. Luego está la otra parte de las fiestas, bueno, el resto, del todo, aparte de la colaboración, porque también la Concejalía de Cultura tiene su parte, también participa, pero lo demás depende todo del ayuntamiento, de las actividades que se realizan. Hay un peso importante que este año, por ejemplo, se ha estrenado el ferial, que eso ha sido un calentero de cabeza en los últimos años, el llegar. Lo hablábamos el otro día con Pepe López, el concejal de obras, que ya nos comentaba, es que cualquier concejalía, cuando dice hacer algo, al final depende también mucho de obras. Y en este caso, bueno, pues la de festejos necesitaba ese ferial, porque hacía ya muchísimo tiempo que había problemas, donde se ubicaba, y había que darle la solución, y por fin ya este año se ha estrenado. Claro, y tú fíjate que empezamos, como te decía antes, empezamos la legislatura con un montón de proyectos para hacerlo ya, o sea, empezamos con mucha ilusión, con muchas ganas, con proyectos importantes como este, que queríamos ya, o sea, la primera feria imposible, porque las elecciones son de mayo, mientras que tomas posesión en junio, y ya no te da tiempo a nada, ¿no? Pero sí que para el siguiente año hubiéramos querido, claro, tener el recinto ferial terminado y haber trasladado la feria para ese año. Pero bueno, pues viene el COVID, tenemos dos años ahí casi de parón, los procedimientos para hacer estas cosas, sabes tú que en un ayuntamiento, me decís mañana, quiero hacer una obra, y ya mañana la tengo organizada, y dentro de tres meses la tengo, no, en el ayuntamiento tú tienes un proyecto y a lo mejor el proyecto ha tardado tres años en salir, y entonces claro, el recinto feria es un proyecto de hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, porque es un proyecto muy costoso. Yo creo que lo del ferial se va casi a dos décadas pensando en un ferial aquí en Villacarrilla. Sí, bueno, muchísimos años. Por lo menos. No te puedo decir cuándo se compró el terreno para hacer esto, pero se hace ¡pum!, pues sería yo pequeña. Yo se hablaba del ferial. Imagínate que ya se hablaba del ferial. Es verdad, Pepe, que era algo súper necesario. Era algo muy, muy, muy necesario, puesto que, bueno, pues la feria, como nosotros la teníamos estructurada en el centro del pueblo, pues bueno, era una feria muy bonita, muy accesible, la teníamos muy cerca, pero es algo, aparte de peligroso, peligroso te quiero decir, porque tú imagínate una feria en el centro del pueblo donde vive tantísima gente, que haya un incendio, que haya... y es que están todos los cacharros puestos, o sea, por el tema de seguridad, es algo que a nosotros nos preocupaba mucho, ¿no?, por la limpieza también. Los vecinos que llevan tantísimos años sufriendo en sus costillas, ¿no?, el tener las ferias en sus puertas, pues ellos más que nadie saben lo que han pasado con estas cosas, ¿no? Si es verdad que hemos intentado, pues bueno, pues agilizar todo, limpiar cuanto antes, pero es una molestia que estaba. Sí, pero no, al final siempre hay molestia. Y luego también el tema de la luz, el tema... Eran muchísimos problemas por los cuales teníamos que cambiar. Bueno, creo que ya la compañía de suministradores de luz, de electricidad, ya había dado un ultimátum, o sea, o va y de ahí o no hay luz. Es que tú imagínate, Pepe, es que tú imagínate el problemón que teníamos con la cantidad de vatios que se necesitan para un recinto ferial, y tener acotado y, en fin, yo entiendo también que por seguridad ellos también lo tenían que hacer, evidentemente. Pero bueno, es algo que al final ha salido, que nos ha costado, que cuando vino la pandemia yo esto decía, madre mía, esto se va a quedar para el último año, yo no quiero que esto se haga al último año. Que parece que estamos vendiéndolo para las elecciones, ¿no? No, no es que lo estés vendiéndolo, bueno, también, porque habrá gente que piense de esto, ¿no? Pero tú... A ver, son cuatro años, hay gente que dice, no, es que son por las elecciones, es porque al final son cuatro años que hay que ir trabajando sin parar, ¿no? Para eso se terminaba antes del mandato, en vez de cuatro hacemos tres, ¿no? Pero tú fíjate, lo complicado que es, que eso hay que vivirlo, ¿eh? Eso hay que vivirlo. Y el concejal o el alcalde que me escuche, y si lo ha pasado, sabrá perfectamente lo que estoy diciendo. Lo complicado que es cambiar una feria de sitio. O sea, es que es súper complicado en todos los aspectos. ¿Dónde están los enchufes, no? Lo primero es algo nuevo, que la gente está un poquillo como que reacia, que no voy ahí, que está muy lejos, que fíjate. Sí, eso fue también una de las cosas que decía mucho la gente, ¿no? Poniendo muchas pedras. Y suele pasar en todos los pueblos que se sacan, las ferias se sacan de lo que es el casco urbano a feriales que están en la periferia, ¿no? Eso. Lo primero, ¿quién va a ir ahí? Ahí no va nadie, ¿no? Tú verás, aquello con lo lejos que está, con la cuesta que hay, con no sé cuánto ya, pero es que el terreno de cuando se compró estaba en el mismo sitio de lejos, tenía la misma cuesta. Y es que no hay otro. Y es que ya no hay más sitio, es que tiene que ser allí. Si hubiéramos podido elegir otra cosa más, bueno, pues igual lo hubiéramos hecho. Pero es que no podíamos elegir el sitio. Luego también entendíamos que nos iban a faltar muchas cosas, pues porque económicamente no se podían hacer. El tema de los ases, el tema de, en fin, muchas cosas que, bueno, que se tienen pendientes y la próxima corporación que venga, que el próximo equipo de gobierno, pues tendrá que seguir trabajando en ello. Pero luego también ubicar a los feriantes, ubicar a todo el mundo. Eso es más complicado de lo que parece. Bueno, sería más fácil, ¿no? Porque habiendo más espacios... No, 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 porque hay sitios que todo el mundo quiere, hay sitios que no quiere nadie, hay sitios que, y ahora cómo pone esto aquí, y ahora cómo pone esto allí, con este se me va, pero bueno. Pero bueno, al final, Pepe, después de... Dice que todo trabajo tiene su recompensa, ¿no? Y al final de todo el esfuerzo que tanto mi compañero Pepe en la Concejalía de Obras... ¿Cuántas veces le llamaste esos meses, semanas previas a la puesta de largo? ¡Uf! Desde que dijimos, este año hay que inaugurar el feriado sí o sí, ya, Pepe. Pepe, ¿qué te queda? Pepe, los enchufes por los, Pepe. Te voy a decir una cosa, yo si me quedo con algo de esta legislatura es con mis compañeros, con el trabajo que hemos realizado todos los compañeros, porque hemos pasado fatiga 1500, ¿no? Y la verdad que el equipo de gente, bueno, pongo el ejemplo de Pepe porque estamos hablando ahora del recinto ferial. Es tranquilo, ya no se estresa. Bueno, pongo el ejemplo de él. Tranquila, que llega. Pero bueno, es una persona muy constante, una persona muy servicial, una persona con la que se puede hablar. Y yo a Pepe lo quiero un montón y no tengo ningún problema, bueno, ni con Pepe ni con ninguno, ¿no? Pero sí es verdad que desde la concejalía de fiesta, la concejalía de empleo, yo tengo mucho trato con él, pues porque son dos concejalías que van casi unidas de la mano, ¿no? Y con el recinto ferial, bueno, pues cuando ya lo vimos terminado con el tema de la iluminación, vamos a iluminar esto, madre mía. Las verbenas, había que llenarlo. Las verbenas, claro. O sea, colocaste la feriante, ahora queda la verbena. Con el pregón. El pregón, primer día. Vamos a ver qué pasa con el primer pistoletazo de salida, con el pregón, a ver qué hacemos. Bueno, pues Pepe, yo te voy a decir que cuando yo llegué al recinto ferial y yo vi cómo estaba de gente, es que no te puedo ni explicar lo que yo sentía. No te lo puedo explicar. Yo y mis compañeros, el alcalde el primero, que es el que al final todas las irritaciones. La gente fue el primer día, a ver si es verdad que era de mucha cuesta y a ver si estaba bien o mal, ¿no? Pues estaba con el pregón, que este año lo dio Manolo Jiménez, bueno, pues estaba el recinto ferial para reventar de gente. Fue algo precioso aquello. Y a raíz de ahí, Pepe, pues ya seguimos con todas las verbenas, con todas las actuaciones, los conciertos, las fiestas de mayores, la noche flamenca, todo lo que tuvimos. Y bueno, muchísima gente. Fue una aceptación muy grande, gracias a Dios. Y nada, pues... Desde la pandemia da la sensación de que la gente como que tenía ganas, o sea, ese año, año y medio en el que casi no se podía hacer, de nada, o se hizo de forma muy limitada. Una vez que ya empezamos a perder limitaciones y a que ya se podía hacer casi de todo, como que la gente tenía ganas de disfrutar y sigue así. O sea, cada vez que se organiza algo, la gente va, acude mucho. Pues sí, la verdad que yo hablando con mis compañeros lo hemos notado en todas las actividades que hemos hecho, en tanto turismo como cultura, festejo, medio ambiente, en todas las actividades que se han hecho. ¿Hemos aprendido a valorarlo todo más? Yo creo, Pepe, que lo que hemos aprendido es, o lo que aprendimos en el tiempo que estuvimos encerrados, en que hay que vivir y hay que disfrutar todo lo que se pueda, porque no estábamos preparados en aquel momento para encerrarnos y no salir y privarnos de ver a nuestras familias. O sea, yo recuerdo que vivía mi madre a mi lado y yo no iba a verla. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, yo te puedo decir eso. Porque tú imagínate, situaciones tan terribles que habrá pasado la gente, ¿no? Por eso te digo que cuando aquellos ya empezaron a decirnos que podíamos con las restricciones y tal, pues lo disfrutamos. Yo creo que disfrutamos ahora, por lo menos yo, intento disfrutar más del día a día, intento de ir a todos los sitios que puedo y porque ya está, porque estamos aquí de paso, Pepe. Pues la verdad que sí. Bueno, unas fiestas que se trasladaron ya, ha sido un antes y un después en Villagarrillo, con ese traslado al ferial. Y lo que tú has dicho antes, aparte de esos festejos terrenos extraordinarios, durante el año también se hacen más cosas. Sí, por supuesto, Pepe. Nosotros tenemos las fiestas que tenemos ahora este fin de semana. Los carnavales. El carnaval, que el carnaval lo saqué a la calle, creo que fue el segundo año de tener yo esta concejalía, ¿no? Y creo que acerté porque yo entiendo que el carnaval tiene que estar en la calle. Yo entiendo que el tema de los premios y demás en el teatro está muy bien, pero yo entiendo el carnaval en la calle, yo entiendo un pasacalles, yo entiendo una barra, yo entiendo la gente que se mueva por los bares del municipio y que salga, ¿no? Y luego también tenemos un concurso de chilegotas y comparsas, Pepe, que el año pasado ya fue un exitazo. El año pasado fue un exitazo. Nosotros, bueno, de hecho ayer, antes de ayer, me reuní con uno de los componentes del grupo y la verdad que estamos asombrados de lo que aguantó la gente el año pasado en el teatro, Pepe. Es que eran las 1 de la mañana y estaba todo el mundo allí desde las 8 de la tarde, eran las 1 de la mañana y estábamos todos allí, que yo cuando me miré el reloj no me lo podía creer, de lo bien que estuvo el carnaval aquella tarde allí. Y bueno, este año pues ya lo hemos trabajado, se han subido un poquito los premios también, viene muchísima gente de fuera y bueno, pues es algo también que hay que organizar con mucho tiempo, ¿no? Por el tema de las bases, por el tema de los grupos que vienen, por el tema de la barra, por el tema de... Esa es una de las fiestas que tenemos y bueno, luego tenemos también la Navidad. Pepe, ¿qué te iba a contar de la Navidad este año con las prehubas? ¡Madre mía, las prehubas! Las prehubas, a ver, la gente dice, pero vamos, ¿qué invento es ese? Pues mira, funcionó, la verdad es que estuvo bastante bien. Funcionó y además, te voy a decir, fue algo que salió así. Pues claro, el día 31, creo que en una ocasión se intentó hacer el día 31, pero eso la gente está hecha a estar en su casa y de su casa no se mueve. Pues fíjate, yo no recuerdo eso. Y el día 30, yo sí recuerdo que algo se intentó organizar, pero... Y claro, todo el mundo pensaba, ¿a quién va a ir allí a la plaza? Vale, el día de antes, pero... Y al final, fíjate, la gente fue... Claro, es que, mamá, a ver, Pepe, es que el día 31, por ejemplo, yo hablo de mi familia, nosotros, la noche vieja siempre, hemos cenado en mi casa, todos mis hermanos, todos juntos, nos hemos comido la uva juntos, luego hemos cogido la guitarra que cantar. Y yo entiendo que todas las familias, pues ese día es para estar en familia, ¿no? Igual como el día de Nochebuena. Entonces, este año caía en sábado, ¿no? Caía este año en sábado, y yo veía a toda la gente que iba a venir de fuera, todos los chicos jóvenes que iban a ir de fuera. Pues ya está. Y digo, al final aquí, vamos a hacer una fiesta, nos vamos todos de fiesta, la noche de antes que hemos tenido ya, que hemos tenido dos años para no celebrar la Navidad y la noche vieja, vamos a celebrar este año dos noches viejas. Y la verdad que fue una noche estupenda, aparte del buen tiempo que nos hizo, la cantidad de gente que bajó, lo bien que nos lo pasamos todos, qué bonito fue, Pepe. Me quedo también en esta legislatura, me quedo también con esa. Eso no habrá que repetirlo, eso está apuntado en lo de que esto ha gustado, ahora que hacerlo. Pues la persona que esté en esta concejalía, la próxima legislatura, que tome nota y que… Sí, porque lo bueno, ¿para qué vamos a quitarlo, o a cambiarlo? Vamos a ver, esto aquí pasa como todo, yo lo digo por cuando yo entré en el ayuntamiento, yo cogí unas concejalías y yo vi las cosas buenas que se estaban haciendo de antes y las seguí repitiéndolo como dice que es otra y luego me inventé yo otra, ¿no? Entiendo que la persona que esté en esta concejalía, bueno, pues entienda el esfuerzo que ha tenido, un trabajo previo, porque la primera vez siempre cuesta más trabajo hacer las cosas, ya luego va saliendo casi todo rodado, ¿no? Intente mantener, pues bueno, pues estas fiestas que tanto han gustado al pueblo, ¿no? Y las pre-uvas, bueno, pues entiendo que es una fiesta que ya no vamos a poder quitar, porque yo habría allí más de dos mil y pico, tres mil personas en la plaza. Que se convirtió en la noche vieja de 10 televisión Las Villas. Ah, que sí, que luego ovillo las uvas con eso. Muchísima gente se tomó las uvas en 10 TV, son de las campanadas que se toman en la torre, en lo que es el campanario del edificio consistorial. Del ayuntamiento, eso es. Hay gente que lo dice, hay quien dice, es que iban despacio, claro, porque saben que la gente poco a poco, para no tragantarse, y hubo gente que se tomó las uvas con nosotros. Sí, 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 por supuesto, yo os estuve viendo esa noche. ¿Te tomaste tú? Sí, 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 claro, además yo sabía que la iban a echar. Claro. La noche me tomó yo la uva. Ahí teníamos al equipo técnico de 10 TV pendiente de que saliera a la hora justa y que estuviera todo bien y que no pasara con otros sitios que se ponen a hablar y no sale la uva a su hora, aquí salieron bien. No, 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 aquello estaba todo súper organizado, además, ya que me dais la oportunidad de expresarme aquí en vuestros medios. Tengo que agradecer enormemente a todas las personas que participaron en esa fiesta, porque desde la puesta en funcionamiento del reloj, de muchos días antes, que eso no se hace de hoy para mañana, desde los trabajadores municipales hasta los chicos que estuvieron con nosotros en las actuaciones, hasta los chicos que estuvieron en la barra, las personas que estuvieron en la churrería, los nenes que vinieron del centro ocupacional también acompañaron, que estuvieron fantásticos, que se lo pasaron genial. Y bueno, y toda la gente que nos acompañó, vamos a dar las gracias, porque en una fiesta de ese tipo pueden pasar cosas, Pepe. Yo siempre pienso también en el lado negativo, que es donde hay mucha influencia de gente, pues la seguridad, pero la verdad que salió todo perfecto y fue una fiesta muy bonita, para repetir. Hoy no sale en toro aquí, vámonos. Hoy no sale en toro. Estamos aquí esperando, pero no sale, vamos a otro sitio, venga. Paqui, la concejalía estamos delante de servicios sociales, un lugar a donde llega mucha gente pidiendo ayuda. El ayuntamiento no puede dar trabajo a todo el mundo, pero sí que, bueno, pues genera algo de empleo, empleo más o menos estable, desde la oficina, obras. En ese sentido, en esta legislatura, en este mandato, ¿cómo ha sido tu concejalía de empleo? Bueno, Pepe, pues mi concejalía de empleo ha ido muy uña de la mano, como tú has dicho, con servicios sociales, porque en cierto modo una se complementa de la otra, cuando no se puede atender a ciertas necesidades. La concejalía de empleo en esta legislatura empezó, Pepe, te puedo decir, muy bien, empezó muy bien, puesto que al final, después de algún intento que se ha hecho en otra legislatura, llegamos a un acuerdo con los sindicatos para hacer un reglamento de bolsa, el cual para nosotros era muy importante, porque aparte de regular las bolsas que ya teníamos, abrimos muchas bolsas para que mucha gente de la que no había trabajado nunca con nosotros pudiera haber entrado, pudiera entrar a trabajar en el ayuntamiento y estuviera todo regulado por tiempos, por plazos, con nomenación, cada uno sabía cuándo le tocaba trabajar, y la verdad que, bueno, pues que aquello salió bastante bien, al final conseguimos estructurar lo que es el empleo del ayuntamiento de una manera muy buena y, bueno, todos coincidíamos en que funcionaba, ahora los servicios funcionaban mejor que nunca, ¿no?, por lo que te estoy diciendo. Lo primero porque había entrado gente nueva que lo necesitaba y luego porque estaba todo estructurado en tiempo y forma, ¿no? Pero, bueno, sí que es verdad que, bueno, nos vino la reforma laboral, aquello ya hubo que ya no servía. O sea, cambiar las normas, ya hubiera que hacerlo todo nuevo, ¿no? Claro, cuando viene una ley nueva, pues te tienes que adaptar las leyes nuevas que vienen y ya está, no hay más, ¿no? Si es verdad que el trabajo previo que se había hecho, bueno, pues aquello ya no tenía sentido, aquello ya no valió para nada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora mismo estamos inmersos en los procesos de estabilización de las plazas del ayuntamiento y lo cual ha hecho que esta reforma laboral, pues haya mucha gente que antes trabajaba con nosotros que ahora ya no pueda trabajar, ¿no? Y eso, la verdad, que en un ayuntamiento como Villacarrillo ha hecho mella. Ha hecho mella, pues, por lo que te estoy diciendo, pues porque había personas que trabajaban un mes o dos meses con nosotros, que luego cobraban alguna prestación, luego echaban unos días de aceituna y, bueno, pues había familias que más o menos se podían ir manteniendo así. Y entiendo que, bueno, entendemos que no es un trabajo estable, que nos gustaría dar trabajo estable a toda la ciudadanía, pero el ayuntamiento, pues, imposible. Ni el ayuntamiento de Villacarrillo ni ningún ayuntamiento puede dar trabajo estable a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de la reforma laboral, con el proceso que te estoy diciendo, pues empezamos a ver otras alternativas, ¿no? Necesidades que hacían falta, servicios que no se estaban dando, que los pusimos en marcha, como por ejemplo la intermediación laboral, a un servicio que puso el ayuntamiento en esta legislatura de marcha y que funciona estupendísimamente. ¿Por qué? Porque tenemos un técnico trabajando, no solamente en informar y en asesorar para el empleo que da el ayuntamiento, sino para el empleo que puedan dar las empresas externas, ¿no? Empresa y desempleados. Y lo que es el punto de unión para enviar tanto los desempleados a las empresas como decirle a las empresas, oye, pues mira, si necesitas personas, nosotros tenemos aquí gente que te ponga. La bolsa de trabajo, gente que ya conocemos y tenemos su currículum. Sí, efectivamente, nosotros nos encargamos de coger los currículum de todo el mundo y nosotros ya vamos haciendo un poco el enlace con las empresas. Eso es una de las cosas que se han hecho en esta legislatura también. Bueno, tenemos la suerte de que nos han concedido ahora dos escuelas-tallers, dos escuelas-tallers que son muy necesarias. Ojalá que todos los hayan. Que eso hace tiempo que no venían. Sí. Ese tipo de proyectos contaba trabajo que llegaran ya a los pueblos. No era tan fácil como antes, ¿no? Hacía muchísimo tiempo que no teníamos unas escuelas-tallers como las que, unas escuelas-tallers o talleres de empleo. Y este año hemos mandado dos proyectos y nos han concedido los dos proyectos. La verdad que es algo muy importante para un pueblo como Villacarrillo, como te decía, ojalá, ojalá que todos los años nos vinieran un par de escuelas-tallers y poder meter aquí a muchísima gente. Que hoy son profesionales, que trabajan en sus oficios, en sus empresas. Se formaron así a través de escuelas-tallers o casas de oficios, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Por eso te digo que es súper importante. Y bueno, nosotros tenemos también, hemos hecho, de los dos proyectos, hemos quedado el primero y el sexto, ¿no? Estamos súper contentos en toda la provincia. Que nos den el primer proyecto de escuelas-tallers es muy importante. Es verdad que, como te he dicho antes, que necesitamos más escuelas-tallers, necesitamos más fondos de otras administraciones para poder seguir avanzando y para poder seguir haciendo proyectos como este. Pero bueno, estamos en el sentido correcto. Estamos trabajando como hay que trabajar y vamos por el buen camino. Tenemos también otra subvención de 130.000 euros para cursos de formación. También muy importante. Tenemos otra subvención del Aula Mentor. El Aula Mentor también, que está, el chico, el técnico que está haciendo este trabajo, también está haciendo un trabajo muy importante, Pepe, porque lo que estamos haciendo aquí en el Aula Mentor es darle la titulación a las personas que no la tienen, pero que por su experiencia trabajada las pueden obtener. Me explico, por ejemplo, un oficial de obra que lleva toda la vida trabajando en la construcción y que no tiene titulación, pues porque empezó de nene a trabajar y poquillo a poco se ha ido forjando y tal. Pues con los años trabajados se le puede dar la titulación que requiere. Tenemos más de 200 y pico cursos que se pueden hacer también online con un técnico, con el ordenador si te hace falta. O sea que en el tema de empleo, tanto formación como en empleo, estamos avanzando en estos años bastante bien. Es verdad que nos falta mucho para hacer. Es verdad que necesitamos mucho dinero. Yo no hago nada más que pedir a todas las administraciones que, por favor, nos manden dinero para el tema del empleo, que es muy importante, sobre todo para fijar la población. Y bueno, pues también desde el ayuntamiento ahora, Pepe, hemos puesto en marcha dos ayudas, la ayuda a las nuevas empresas, a las empresas que se monten ahora, dentro de este año, y con 2.500 euros y otros 2.500 euros también a las empresas que contraten al personal nuevo. Creemos que es importante porque si el empleo en el ayuntamiento es el que es, las empresas están como están, pues tenemos también que empujar un poco al emprendimiento, ya que la gente joven que está muy formada, tenemos chicos jóvenes muy formados, muy preparados en todos los aspectos, y bueno, pues por eso, pues dar el empujón que le puede faltar para que emprenda, para que monten su propia empresa, y todo lo que podamos hacer desde el ayuntamiento, evidentemente, lo seguiremos haciendo. Hay un tipo de autoempleo, bueno, más que autoempleo, de empresas que están trasladándose de virtual a Villacarrillo, me explico. Sí. Se teletrabaja. Sí, sí. Y son más de lo que pensamos, los jóvenes o más mayores, que normalmente estaban fuera de Villacarrillo, estaban lejos, y ahora están trabajando en sus casas, para sus empresas que tienen sede en Madrid, en Barcelona, donde sea, pero trabajan desde aquí. Eso, la pandemia, ha ayudado a que se cambie esa mentalidad empresarial y da la posibilidad de que haya gente aquí trabajando, y aquí viviendo, y aquí, pues gastando, ¿no?, en su pueblo. Claro, y te puedo decir, el vivero de empresas, nosotros tenemos ya empresas que están trabajando así, nosotros, bueno, el ayuntamiento también, como bien sabes, el antiguo local, donde estaba el gimnasio, hicimos una modificación de ese edificio, y montamos allí un vivero de empresas con 11 despachos, y con una sala de reuniones, y creo que no queda un despacho nada más, o sea, que está funcionando muy bien también, con lo cual, aquella persona, aquel joven, aquel adulto, aquella persona empresaria que esté trabajando desde casa, y necesite también despacho, necesite una oficina, necesite, el ayuntamiento también apuesta por eso, y, bueno, ya te digo, nos queda una oficina, y estamos, ahora mismo, estamos buscando más espacios donde poder montar otro vivero de empresas, puesto que esto, al principio, empezó que parecía que, bueno, no sé yo si esto, al final, pero va bastante bien, y ya te digo, estamos buscando más. Ojalá hiciera falta 10 edificios como ese. Bueno, Pepe. Ojalá que necesitáramos 10 edificios que se dedicaran a vivero de empresas. Ojalá que el dinero destinado en esta partida, el dinero, los 40.000 euros destinados en esta partida para la ayuda de empresas, tengamos que triplicarlo. Ojalá que vengan proyectos de todo tipo, porque sabemos que es necesario, porque tenemos que fijar la población, porque Villacarrillo se lo merece, porque tenemos potencial, porque tenemos chicos preparados, y tenemos jóvenes preparados. Y, como te digo, dentro de esta legislatura, en el tema de empleo, se han llevado proyectos muy importantes a cabo, y, bueno, como te decía antes, se han podido hacer algunas cosas más, pero, bueno, la legislatura ha sido como ha sido, hemos tenido lo que hemos tenido, y ya está. Pero dentro de todo lo difícil que ha sido la legislatura, con todas las cosas que hemos tenido, al final me queda la sensación de que se ha trabajado en esta concejalía, lo mejor que se ha podido, y a una concejalía muy difícil, Pepe, ya te digo eso. Complicada, ¿no? Pero tanto como servicios sociales, la otra pata de tu gestión, de tu labor. Pepe, mira, servicios sociales, a una concejalía que no se puede vender, porque tú no puedes hablar de los casos particulares, ni recibir, ni dar datos, ni dar nombre. Se puede decir lo que se hace más o menos, ¿no? Se puede decir de lo que se pone en marcha, no se pone en marcha. en qué se está trabajando, en qué, pero no se puede, es una concejalía muy difícil, ¿no? De vender, es una concejalía muy bonita, es una concejalía que yo no conocía, y es una concejalía muy bonita, porque desde aquí se ayuda a la gente, y desde aquí, en todos los aspectos, ¿no? Nosotros desde servicios sociales, bueno, como tú bien sabes, al ser un municipio menor de 20.000 habitantes, nosotros pertenecemos a Diputación, Diputación es la que gestiona los servicios sociales comunitarios, ¿no? Pero desde el Ayuntamiento también se aporta mucho a... Sí, pero hay una parte municipal y otra que es de la Diputación, ¿no? Y otra de Diputación, pero va todo conjunto. En plan comarcal, ¿no? La verdad que se trabaja bastante bien, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, tenemos el servicio de prevención de prevención de adicciones, de ludopatía, de drogas, de tal, que, bueno, Juani hace un trabajo excepcional en tema de prevención, con charlas en colegios, haciendo talleres con padres, haciendo, atendiendo también a personas con estos proyectos y ubicándola cada uno al sitio que tiene que ir, ¿no? Bueno, tenemos también aquí el CIN, ¿no? El Centro de Información a la Mujer, que hablaría mi compañera Lidia, que es la concejal de mujer. Y, bueno, desde aquí también tenemos el albergue de inmigrantes. Se gestiona también desde esta concejalía. Se atiende también a adolescentes, se atienden a familias, se atienden muchos aspectos en general en servicios sociales. Y la verdad que, como te decía, es una concejalía muy bonita, una concejalía donde el ayuntamiento apuesta mucho por los servicios sociales. Entendemos que es algo muy necesario para la ciudadanía. Y ya está, este año nos ha tocado la pandemia, vivirla dentro de... Es más complicado. Si el ayudar a los demás, la gente a la de falta, lo necesita, es difícil algunas veces, en muchos casos, por la peculiaridad de cada uno, de cada circunstancia. Durante la pandemia todo se ha complicado muchísimo más, porque ayudar, cuando no te puedes acercar casi a nadie... Bueno, hablar de servicios sociales en la pandemia... Te puedo decir que todavía me cuesta un poco de trabajo, porque no... Creo que todavía no he superado algunas situaciones que se vivieron aquí. Pero sí, claro que fue muy difícil, porque viene la pandemia, todo el mundo se encierra, no nos queremos infectar a nadie, todo el mundo se encierra, y había mucha necesidad, había mucha necesidad, y yo lo pedí por activa y por pasiva, por favor, necesitamos personas que atiendan, necesitamos gente que vaya a ver al usuario, a sus casas, a sus domicilios, tenemos mujeres maltratadas que están viviendo con los maltratadores en la casa, que no pueden salir de allí, hay que atender eso, tenemos que salir a la calle, atender todas estas cosas, tenemos niños también con muchos problemas en sus casas, niños que a lo mejor salen al cole y se despejan, y ahora ni siquiera van al cole, o sea, ha habido situaciones muy complicadas en pandemia, muy difíciles de atender por las circunstancias que había, pero sí te tengo que decir una cosa, y además te lo voy a decir con el corazón en la mano, me siento muy orgullosa de la gestión que se ha hecho desde el ayuntamiento en la pandemia, porque hemos trabajado y hemos hecho hasta casi lo imposible para atender a toda esta gente, así es que ya está, me quedo con eso, me quedo con eso, voy a borrar lo malo y me quedo con los resultados que tuvimos al final, toda la gente que se atendió en su domicilio, vamos, que hemos repartido hasta los libros de la guardería, también, también, o sea, que imagínate, pero, muy bien, bueno, estamos delante, estamos delante del centro de servicios sociales, pero delante de ese monumento que se levantó para agradecer a toda esa gente que durante la pandemia estuvo ahí, al pie del cañón y sobre todo también a aquellos que no pudieron superarlo, los que se quedaron en el camino, pues sí, primero nos acordamos de las personas que por desgracia se quedaron en el camino con el tema del COVID, y después, sobre todo, la gente voluntaria que, bueno, pues que se echó para adelante y ayudó en todo momento, tenemos agricultores que salieron a desinfectar las calles, tenemos personas voluntarias que hicieron mascarillas al principio también con lo que tenían, con las telas que tenían y con lo que podían, y tenemos también, que sí quisiera yo recalcar, el tema de las residencias, gestionar dos residencias municipales, en pandemia, no ha sido fácil, no ha sido fácil, pero sí que es verdad que al final hemos tenido la suerte de tener el equipo humano que hemos tenido dentro de las residencias, que han dejado pues su vida prácticamente aparte para trabajar en este tiempo, para velar por la salud de los usuarios, hemos tenido dos directoras magníficas, yo cuando me vaya de aquí me quedaré con la gente que yo he conocido, con las personas que he conocido trabajadoras municipales, que han apostado por su trabajo, han defendido su labor y además que lo han hecho bastante bien y dos de ellas, que hay muchos, pero dos de ellas son las directoras de la residencia. yo creo que nunca se habrá visto en un protocolo tan estricto para un edificio como ese, un edificio asistencial y eso que ya de por sí son edificios que cuentan con ciertas medidas de control, de seguridad, ¿no? pero en este año y medio de lo más duro de la pandemia incluso aún se llegan a aplicar muchos de esos protocolos de seguridad. Sí, pues mira, te puedo decir que bueno, de hecho tenemos Villa Carrillo y tiene un premio a uno de los pueblos, pocos pueblos de Andalucía a la mejor gestión del COVID y una de las circunstancias para este reconocimiento fueron las residencias. Yo te puedo decir que nosotros antes de que todo esto estallara y antes de que todo esto nosotros ya esto lo veíamos venir y nosotros en residencia ya hicimos nuestro protocolo sin que ningún experto en protocolo nos dijera cómo lo teníamos que hacer. Nosotros ya nos sentamos, barajamos, compramos y gracias a Dios no nos faltó material porque nos adelantamos a las circunstancias y nosotros gestionamos nuestro propio protocolo porque llamábamos y nos decían es que no sabemos todavía cómo lo tenemos que hacer es que no sabemos. Claro, que eso pilló a todo el mundo. Es que esto fue algo que pilló de sorpresa. Nadie sabía cómo había que afrontar esto. Claro, sálvese quien pueda. Entonces, ¿qué pasa? Pues que gestionamos nosotros nuestro propio protocolo y nosotros empezamos a separar, empezamos a dividir los profesionales que están con unos no están con otros, el tema de las mascarillas, el tema de... fue algo un poco fuera de lo normal, ¿no? Porque te puedo contar hasta que teníamos las mascarillas escondidas en sitios inimaginables, por si venían a quitarnosla, te lo juro Pepe. Son cosas un poco surrealistas, ¿no? Pero es la realidad, es la realidad que nosotros vivimos aquí y lo he dicho en algunas ocasiones. Yo recuerdo algunas de las reuniones que hemos tenido con los trabajadores de residencia cuando decidieron quedarse con los abuelitos a la residencia y no salir por no contagiarlo. Eso sí que vale. Esas personas sí que tienen que tener su conciencia y su... súper tranquilas porque hicieron lo que en ese momento tenían que hacer, dejando a lado su familia, dejando a lado su vida. ¿Algo que nos quede por recalcar? Pues Pepe... Seguro que muchas cosas, pero... Muchas cosas. Algo más importante. Muchas cosas. Pero te digo que me quedo de esta legislatura con estas dos concejalías con que se ha trabajado incansablemente. Se han echado ahora de más de las que tiene el día y evidentemente, seguramente que me habré equivocado en muchas cosas. Seguro que me habré equivocado en muchas cosas. Pero la intención ha sido muy buena, se ha hecho todo lo que se ha podido y más y nada, que espero que el trabajo que se ha hecho en esta legislatura, en estas dos concejalías tenga sus frutos más adelante porque a veces hay cosas que se trabajan que no se ven ahora. Se ven luego en el futuro. Y ya está. Me quedo con lo que te he dicho antes. Me quedo con la gratitud y darle las gracias sobre todo a todos los trabajadores municipales que estuvieron trabajando con nosotros en la pandemia. Muy bien. Paqui, gracias. A ti como siempre. Pepe, muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!